¡Suscríbete al canal! Porque yo sé cuando tú quieres, tu cara me lo dice, se te ve Deja que tu cuerpo se entregue, como prefieres Sé solo rudo hasta el amanecer Uh la la e, la la e, repíteme al oído que te de Uh la la e, la la e, y bríncame encima y no pares Uh la la e, la la e, repíteme al oído que te de Uh la la e, la la e, y bríncame encima y no pares Un mensaje, después de las doce por Whatsapp Una foto, enseñándote esta por Snap Un video, dándole a la amiga con el strap En vivo un poco de drinking con el booty clap Salvaje, me enseña tú el equipaje Bajo intensidad, ella me mira con coraje Pide en el garage, dentro del hospedaje Como mía califa cuando entra en personaje Soltera no quiere comprometerse Se cansa de tocar, si le llega a mi casa para entretenerse Lo hacemos en el espejo porque a ella le gusta verse En la cama se me trepa encima y empieza a moverse Uh la la e, la la e, repíteme al oído que te de Uh la la e, la la e, bríncame encima y no pares Uh la la e, la la e, repíteme al oído que te de Uh la la e, la la e, bríncame encima y no pares Eso te late, te voy a dar como pa' de karate Pa' que grite y te desbarate con el bate Yo gano, nunca hay empate Pa' si voy en la cama, modo combate Tienes carita bella, un cuerpo bello Te estás adormen y atrás aquello, un sello Te voy a dejar por el cuello, mi bella genia Hoy contigo me embotello, ey Hola mamá, si te llamas Todas conmigo hasta las seis de la mañana Si reclamas y se me escamas Lo apagamos y se le acaba el drama Entiéndole mamá, si te llamas Que andas conmigo hasta las seis de la mañana Si reclamas y se me escamas Lo apagamos y se le acaba el drama Y que se monte encima, la baby no hay cadima Metiendo asesina, se arrima pa' la cima Uh la la e, caíle traje Escucha lo que traje, me tiro un mensaje Pues yo repale, me quita la gorra Si se lo saco llorra, chingando es una zorra Conmigo no se zorra, cachorra Te beso me lo borra, hago que corra Y eso que lo hago todo te corra Uh la la e, uh la la e, repíteme al oído que te de Uh la la e, uh la la e, brinca mal de mí y no pares Uh la la e, la la e, repíteme al oído que te de Uh la la e, la la e, brinca mal de mí y no pares Bueno muchachos, tienen que admitir que estos son altos niveles Nosotros somos los lobos Y que está así y no se la esperaban Yeah ¿Con quién? Ey Rubiel Es hora de moverse, papi Carbon Fiber Music Baby Oye Esto es backstage Rubiel Alexio La Bruja Jejeje Si tú quieres podemos hacerlo allá atrás, en el backstage Jejeje Rubiel Internacional Brrrr This is the remix Me lo brujo, ¿entiendes? Dime lo rata Ajusta ese vino para Romero Romero, Cebolleta y Zalba B.O. Music Díselo Mikey Burro Chonek Bebecita Estoy loco por hacerte La 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 e Jejeje Tú sabes dónde La Bruja Take the greatest Me pocheteis Y el más que en torno de la nueva Y el más que en torno de la nueva B.O. bombo vorreito pa romper la lixo R.O. fuerza Perreito pa romper la lixo Burreito pa romper la lixo Time B.O. bombo arez P.O片 N At Z H M